Procuro olvidarte Hola amigos, soy Arnaldo, Arnaldo Zúñiga invitándolos para que se sumen a la gran familia de Confidencial que se suscriban al canal de YouTube de Confidencial es un buen paso y hacen todavía, contribuyen a que esta gran familia siga alimentándose con nuevos objetores y se marcha, hay que enfriar champán el dictador temblando se dice ya me llamará ha llegado nuestro tiempo, me pongo teatral